Es demasiado tarde para continuar los dos El juego del olvido repartido está en la mesa Nuestro circo se empeña en seguir con su función Pero los dos payasos nos quedamos en la puerta El fin de la tragedia ahora sí cayó el pelo No fuimos ni la sombra de Romeo y de Julieta No fuimos ni la sombra de Romeo y de Julieta